La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Que hay zapatillas que sin suelo me dieron más comodidad Que unos tacones que me puse para cumplir con gustos que no eran los niños Que la música que me gusta es con la que cierro los ojos y me hace sentir Libre o encante el centro Que me hace gritar, que me hace llorar, sudar y reír Que hay amores eternos que duran unos meses Y que en unos meses pueden cambiar tu vida como tres veces Que las promesas casi nunca se cumplen Que todos crecemos pero nadie cambia Porque la ciencia se mantiene en su sitio Desde el primer día que nacemos hasta el último en que nos vamos Que te lo puede pasar mejor escalar una montaña que saliendo de fiesta Que hay actos que no se podrán cambiar nunca Que siempre he querido una máquina del tiempo y que nunca sabré cómo usarla Que no todas las buenas caras son ciertas y que cuanto más confían más te la veo Que las personas a las que más quieres son las que antes se van Que cuando realmente necesites a alguien nadie va a estar Para que aprendas que eres tú quien tiene que estar Que la vida es más, mucho más que trabajar y trabajar Que el dinero ayuda pero jamás otorga la felicidad No la verdadera, no la verdad Que siempre habrá alguien mejor en algo pero no conlleva que uno no sea bueno Que no todos los te quiero siempre son sinceros Ni los adios son todos para siempre Que la gente miente, que todos sentimos, que todos lloramos y por ende todos reímos Que me encanta el mar y a la par me da pánico Que amo volar, amo volar y no quiero conocer nunca al vértigo Que apenas aprendí de los consejos y cuando ya me había dado suficientes hostias Empecé a escucharlos más Que una madre es una madre y jamás sabrá otra igual Que la gente tiende a perderse, a desorientarse y acaba por desaparecer Que hemos venido a aprender Que la vida continúa cuando nos duele y creemos no a poder Que hay calor del sol, que nutre y calma Que hay días que no apetece levantarse de la cama Que nada se equipara al calorcito de un día frío en casa con una manta Que me he dejado miras de vez en la garganta Y que mi grito más fuerte ha sido cuando he permanecido callada Que las esquinas me odien cuando voy descalda Que siempre quedará una cerveza nueva que probar Que me hubiese encantado enseñar a mi abuela lo que yo he llegado a lograr por apenas 20 años de edad Que el amor real es condicional, reconocido en un cuerpo pequeño y peludo Con orejas grandes y muy acimudo Que la vida de los regalos en forma de hostias Que hay veces que merece la pena dejar pasar un tren y observar el arte Que siempre nos queda algo por aprender Que muchas veces hacemos daño sin querer Que me pararía una y mil veces a ver de nuevo, a atardecer y a amanecer Gracias Y me voy a tirar otro Gracias 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 Gracias